Banda, hace unos días se acababa de filtrar lo que vendría siendo pues prácticamente el Nintendo Switch 2 y pues ahora al parecer lo que filtraron es el precio y es que varios medios del gaming que sacan noticias relevantes pues están diciendo que el Insider que prácticamente filtró lo que viene siendo el Nintendo pues ya filtró el precio y no es tan descabellado como uno pensaría los reportes o las filtraciones indican que el precio de la Nintendo Switch 2 va a ser de 400 dólares lo que vendría siendo unos 6.800 pesos mexicanos en su momento pues prácticamente la versión OLED era lo que costaba y pues ahorita el precio de la Switch 2 en lo mismo creo que no va a pues afectar tanto el bolsillo comparándolo con otras consolas como por ejemplo el PlayStation 5 Pro pues es el doble de su precio pero pues aún así creo que está un poquito más accesible y lo que se venía confirmando desde pues noticias pasadas es que tendrá la potencia de un Xbox One y pues un PlayStation 4 mucha gente también se ha empezado a quejar porque dicen que pagar 400 dólares por lo que te ofrece un Xbox pues es bastante pues descapillado pero si algo ha caracterizado pues prácticamente a Nintendo es que a él no le importa tanto lo que viene siendo gráficas y pues demás él es más de rebundancia en sus historias y pues sí sinceramente nos ha entregado juegos muy buenos a costa del sacrificio de los gráficos ahora como yo lo he venido diciendo pues prácticamente para mí el Nintendo Switch es una consola casual entonces creo que el hecho de que compensen buenas historias con la falta de gráficos ultra potentes de pues nueva generación lo hace algo bastante balanceado y sinceramente el precio es bastante costeable estaremos viendo en la siguiente semana si sacan alguna edición especial porque recordemos que también se viene The Lane of Zelda pero con Zelda como protagonista entonces van a salir a la par o si no es que ya salieron o ya lo filtraron pero quien sabe podrían sacar hasta una versión especial en una edición especial entonces pues queda ver que más filtraciones hay en los próximos días entonces hay que estar muy atentos banda porque también pues podría haber otro Pokémon no sé casi siempre salen Pokémon y Zelda cuense mucho, tomen agüita, adiós ¡Gracias! ¡Gracias!